Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo algunas historias contra el racismo. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo algunos libros que hablan sobre racismo. Y es que me parece un tema de rabiosa actualidad, viendo todo lo que está pasando en Estados Unidos. Me parece increíble que hoy en día sigan pasando estas cosas, es horrible. El mundo que le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos es horroroso. Y yo no sé vosotros, pero a mí este 2020 ya con esto ya se me está haciendo bola ya del todo. Os voy a dejar ahí en la caja de información dos vídeos que ha hecho esta semana Young de Trotalibros. Que consiste en leer libros escritos por autores negros. Me parece muy interesante, yo voy a sumarme a ella. Porque la verdad es que he leído muy pocos libros escritos por autores negros. Y la verdad es que, ya os digo, me parece interesantísimo, me parece un tema en el que ahondar. Me parece un tema que ya tanto por desconocimiento mío, porque no he leído muchos libros escritos por autores negros. Y también por reivindicar un poco lo que está pasando en este momento. Me parece una iniciativa maravillosa y muy acertada. Y si no habéis visto sus vídeos, os los dejo enlazados. El primer libro del que me gustaría hablaros hoy es Pequeñas Grandes Cosas de Judy Picul. Es un libro que leía a mediados del año pasado y me encantó, fue una de mis mejores lecturas. Es un libro que habla sobre racismo desde una perspectiva muy actual y con una prosa muy dinámica y muy entretenida. Habla de un tema muy interesante y muy complicado. Y es que en este libro vamos a seguir a una enfermera, que es negra, que trabaja en la unidad de niños recién nacidos. Y un día le encargan que se encargue de un niño que acaba de nacer, que le haga los exámenes previos. Y cuando ella va a atender al niño, sus padres, cuando ven que ella es negra, le piden al hospital, por favor, que no vuelvan a atender a su hijo. Los padres de este niño son supremacistas blancos y cuando la trama avanza, este niño deberá de ser cuidado por esta enfermera. Y ese niño, cuando está al cuidado de esta enfermera, muere. Así que sus padres denuncian al hospital porque habían pedido explícitamente que ella, que es negra, no le cuidase. A partir de esto se desarrollará la trama, ya os digo, es un libro que me gustó muchísimo, que está narrado a través de tres voces. Una, la enfermera, otra, la abogada de la enfermera, que tendrá que defenderla durante todo el juicio, durante todo el conflicto. Y la verdad es que este papel, este personaje me gustó mucho porque tiene una voz muy actual y tiene una voz con la que nos podemos sentir identificados. Yo no soy racista, no me considero racista, y muchas personas de mi entorno no son racistas, no las considero racistas, pero tenemos de alguna manera comportamientos implícitos dentro de nuestro día a día, de lo que es habitual en nosotros, que implican racismo y no nos damos cuenta y no son intencionados. La verdad es que este libro me parece una pasada. Luego la voz del padre y de la madre del niño, que ya os digo que son neonazis, supremacistas blancos, es muy interesante, es ver un poco cómo desde jóvenes los captaron, les lavaron el cerebro, para que se metieran en ese mundo, para que odiaran a la raza negra. Y la verdad es que me gustó muchísimo esa voz. Yo no sé si habéis visto la película de los 90, Historia Americana X, creo que se tradujo aquí al español. Es una película protagonizada por Edward Norton, que habla de cómo los jóvenes son captados, cómo los jóvenes empiezan a meterse en grupos neonazis. Es una película desgarradora, es una película agobiantísima, es una película que a mí me encanta, sobre el racismo y sobre todo sobre las consecuencias de educar en el odio a los más jóvenes. Y ya os digo, la voz de los padres dentro de esta novela me recordó muchísimo a esa película. Yo no sé si la habéis visto, pero si habéis visto las imágenes de la muerte de este hombre en Estados Unidos, seguramente cuando le tienen en el suelo agarrado y él está suplicando, seguramente os recordó la escena del bordillo de esta película, que es horrible, no voy a decir de qué va. Si la habéis visto sabéis de lo que estoy hablando y si no, poneros la película porque es buenísima. Y esas son mis dos primeras recomendaciones, tanto esta peli como el libro. La siguiente recomendación que me gustaría haceros es Americana, de Chimamanda. Yo no sé si leí esta novela el año pasado o el año anterior, me encantó, me gustó muchísimo. No, el año pasado no la leí, el año anterior me gustó muchísimo. Creo que es un libro maravilloso, creo que es un libro que está fantastiquísimamente bien contado. Nos va a contar la historia de Ifemelu, que es una mujer nigeriana. Y vive en Nigeria dentro de una familia acomodada, es una mujer que ha estudiado, es una mujer inteligente, pero que cuando se va a Estados Unidos se da de bruces con la realidad. Con la realidad de ser una mujer negra en Estados Unidos, en el Estados Unidos actual. Y es toda una reflexión sobre lo que es la vida allí, sobre lo que es la inmigración, sobre lo que es el racismo, sobre lo que es la discriminación por motivo de la raza. Y es un libro maravilloso, es un libro muy actual. Hay algo que me gustó mucho de este libro y es el momento en el que ella habla o narra cómo Obama está en las elecciones, cómo ellos ven la llegada de un candidato negro, cómo ellos ven la llegada de Obama a la presidencia, prácticamente como un mesías que les iba a dar a los negros todo aquello que la historia les había quitado. Es muy emocionante esa parte, me gustó muchísimo. Es una novela muy actual y Chimamanda escribe que te mueres. Otra novela que me gustaría recomendaros es Criadas y Señoras, tanto la novela como la película, me gustó muchísimo. Y en esta novela vamos a conocer a Skeeter, que es una joven que vive en el sur de Estados Unidos y que en los años 60 vuelve de la universidad, vuelve a su pueblo y se da cuenta de alguna manera de que nada funciona. Y se acerca a las mujeres del servicio, a las mujeres que están empleadas en las casas, en las grandes mansiones, que son mujeres negras y que al final son las mujeres que cuidan de los niños, que cuidan de los pequeños de la casa. Ella misma fue criada por una mujer negra a la que prácticamente le tiene casi más cariño que a su madre. Y se para delante de ellas y les pregunta qué se siente siendo ellas. Qué se siente siendo una mujer negra al servicio de una mujer blanca que, pues no sé, por ejemplo en uno de los capítulos decide que lo mejor es poner un aseo fuera de casa para que la sirvienta y los negros que están trabajando en su casa puedan salir fuera y hacer sus necesidades fuera de casa como los perros. Es tanto un libro como una película entretenidísima, muy buena, bajo una voz divertida y entretenida, Ahonda en temas muy interesantes, no es una novela pesada, os la recomiendo muchísimo, a mí me encantó, creo que la leí también hace bastante antes de tener el canal y es una lectura ideal. También me gustaría recomendaros, como no, El color púrpura, ya he hablado aquí mil veces de esta novela, quizás más desde el punto de vista del feminismo que desde el punto de vista del racismo y de lo que supone ser también mujer negra en el sur de Estados Unidos. Es una novelaza, es muy cortita y si queréis leerla este mes de julio os la recomiendo un montón, os va a encantar porque es que es oro puro. Tenéis una reseña extensísima en el canal hablando de ella que os voy a dejar por ahí porque merece muchísimo la pena. Y la última historia de la que me gustaría hablaros es un clásico aquí del canal, es Matar un ruiseñor. Es verdad que he hablado mil veces de ella, pero es yo creo que imprescindible para entender el racismo en Estados Unidos. Es una historia que os puede servir si tenéis niños y jóvenes en casa para hablar un poquito con ellos de este tema. Atticus Finch es el paladín, digamos, de la justicia injusta, de esa justicia que muchas veces sabemos que nos va a dar la espalda, pero si no hacemos nada y nos quedamos quietos no vamos a conseguir absolutamente nada. Y muchas veces hay que luchar, aunque sepamos que nuestra lucha no va a llegar a ninguna parte, porque si te quedas quieto lo único que haces es favorecer a un sistema injusto. Es un gran libro sobre el racismo en Estados Unidos, es una gran historia sobre cómo hay que educar a los niños, no en el odio sino en la tolerancia, en la justicia, y en lo que es mejor para el ser humano no se puede educar en el odio, porque al final la semilla que vamos a sembrar va a ser negativa y nos vamos a cargar el mundo y eso no puede ser. Y en ese sentido creo que Matar un ruiseñor, tanto la película como el libro, como esta novela gráfica, como todo lo que veáis en torno a este tema, es interesantísima, os la recomiendo un montón. También consigo por ahí una reseña que hay de hace ya bastantes años, extensísima de este libro, que sabéis que me encantó y que es una de las grandes historias de mi vida. Esto ha sido todo por esta semana, dejadme en los comentarios si habéis leído estos libros, qué me recomendáis para leer en el mes de julio y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!